Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo, maldad y vileza en Star Wars Jedi Fallen Order. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que matar a los tres tipos de cazarrecompensas que hay en el juego. Los cazarrecompensas son unos enemigos que aparecerán de forma aleatoria en ciertas zonas una vez que hayamos avanzado en la historia. Dos de los cazarrecompensas son humanos, uno de ellos usa jetpack y lanzallamas y el otro usa blaster. El tercer cazarrecompensas es un robot. El método más fácil para encontrar a los tres es ir a las localizaciones que enseño y comprobar si aparecen. Si hay enemigos los mataremos a todos e iremos a descansar en el círculo de meditación más próximo para volver a comprobar la zona. Hay que tener en cuenta que estos tres enemigos cuentan para el logro o trofeo de escanear a todos los tipos de enemigos. ¡Ahora no! ¡Despegando! ¡Perfecto! Parece que solo tengo yo. ¡Toma! ¿Por qué huyes, eh? ¡Seguro que eres un hielo, eh? ¡Jopaste me atrapas ahora! ¡No te escaparás! ¡El problema es de la un多 growing! ¡Si te escaparás! ¡Verdad! ¡Acto en el objetivo! ¡Dabatiendo al objetivo! ¡Es rápido, eh! ¡No me veo, Hugo! ¡Ahora eres todo mío! ¡No me veo! ¡No me veo!